Muy buenas a todos, aquí Mario Zaparato Y he estado en el FIFA 17 Y os voy a dejar hoy un vídeo que grabé la semana pasada Porque esta semana he estado sin subir vídeo Porque he estado jodido, he estado malo He estado con bronquitis, he estado vomitando He estado en la mierda, vamos Y estoy... Ahora estoy un poco mejor, pero aún no estoy del todo bien Estoy con antibióticos y así Pero bueno, ya tengo un poco de ánimo y así Para jugar un ratillo, para darle caña y así Y nada, os voy a dejar el vídeo que grabé Y como no me daban las recompensas del FUT Champion Pues dije, ya las grabaré cuando esté un poco mejor Y cuando me las den, porque no te las dan el mismo día que acabas Así que voy a mirar las recompensas y os dejo con el vídeo Muy buenas a todos Aquí Mario Zaparato Y estamos en el FIFA 17 en el FUT Champion Como veis me quedan dos partidos Y llevo 13 victorias No está mal, no está mal Si ganamos las dos que nos quedan Llegamos ahora uno Va a ser difícil Igual no lo consigo, pero bueno Los últimos partidos, digo que a... Voy a subirlos para que lo veáis Y vamos allá chavales Este es el equipo que estoy usando El de la... El de la Premier y así Y aquí tengo la BBVA Y yo creo que no están mal La verdad que son baratos aquí en el FIFA y en el PC Y nada, vamos a darle cañita Vamos a buscar rival Y a ver qué pasa Pues ya hemos encontrado rival Vamos a ver el equipo que tiene Bueno, bueno No está mal No está mal Tiene 100 de química Tiene a Kylo de la portería con Marana Y tiene un híbrido bastante raro Bueno, raro, bastante... No sé, a mí me parece un poco peculiar Pero bueno Vamos a darle cañados chavales Hay que confiar, eh Que puedo ganar los dos partidos que nos quedan Bien Bien, tocamos Qué buena rotura Falta Falta Le he roto, le he roto Venga, va Nolito, confiamos en ti En colaso Vaya mierda el tiro No hay tabla Vamos a ver el corner Cuidado Cuidado Los corners A mí siempre me meten de corner, tío Yo no sé cómo lo hago Y de centro Están chetados los centros otra vez Este tío es bastante bueno, eh Tiene... Tiene el hilado Pero nosotros tenemos más Mira, mira Mira, mira Tocamos Hay que tocar Hay que buscar un hueco Ahí está Ahí está Todo para la vaselina Futo portero ¿Dónde está saco? Mira, mira, mira En carrera Hay que ir en carrera Es la clave Es la clave de la vida Así un tiro, eh Y parecía un pase, chaval Bueno, bueno Bien, 1-0 Vamos bien Si me veis que no celebro mucho Y quedo loco Porque estoy malo Y me he levantado Vomitando Llevo un día O sea, estoy en la mierda Pero tenía que jugar El footchampión Y grabarlo, tío A ver qué pasa Estoy... Ya te digo que estoy hecho una mierda hoy Estoy con el catarro Que no se me va Ojo 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 Esto es gol Mira, para, tío ¿Qué pasa? El Keylor está rotísimo Bien, nada Minuto 25 El minuto el handicap El minuto el gol Ahí está Bien, bien Mi portero Salimos a la contra Rápido No hay contra Bueno, nos acabamos bien Vamos a ver las estadísticas De la primera parte ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Buah Pues tío Estamos dominando Bastante bien, eh Eso Eso me gusta Uy, he tocado Bien, bien Vamos bien Pues al otro Bien defendido Le he dejado Sin opciones Yo, yo En cambio yo Mira cómo pasó Uy Que no, que no pasó He quedado mal He quedado Retratado Ya me mete el gol No 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 Me ha metido cuerpo Y al final Pues eso Madre mía Madre mía Ahí Se le iba a quitar Me ha metido el cuerpo Se ha tirado Cruzada Uno a uno Vamos No pasa nada No pasa nada Tenemos que ganar O sea Tenemos que ganar Si no Nos quedamos en oro Ahí está Vamos a ir Métela No Ahí va Vamos Vamos Regulí Por Dios Confío en ti Se ha parado El otro tío Has visto Pero toma O sea No me ha acompañado El Valencia Tío Digo No voy a meter Porque se ha quedado quieto Pero me ha salido bien La jugada Madre mía O sea Qué tensión de partido De verdad Y aún no hay que ganar Otro Si Tiene ni fe Ojo febulí No No se viene Estoy Estoy acojonado No me gusta esto Bien defendido No te tropieces Por Dios No tío No 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 Es el handicap tío O sea A mí no me jodas Se tropiezan Venga hombre Siempre igual Siempre igual Más suerte tengo Tío Fuá 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 Se viene No, si sabe venir otro No, defensa, por Dios Bien defendido Pero el rebote, como siempre Y el gol Y el gol Y el gol Y el gol ¿Cómo se ha paseado por la portería, chaval? Estoy flipando, tío Estoy flipando este partido Va a hacer que hacer cambios porque Están reventados el Pereira O el Ducure Que Ducure está en la mierda, tío A Febuli, por vela Voy a cambiar de delanteros, tío Y a ver qué pasa Los delanteros, voy a tomar por culo Necesitamos gente que corra adelante Y que hagan algo Porque si no Vamos a ver Está viniendo el gol Es que Es que él le ataca con un huevo, tío Gol Los míos no me acompañan, tío Atacando Pero a él le vienen todos, tío Es algo que no entiendo Mira 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 ¡Es la meta que me lo juego! No, ¿por qué no entra, tío? Ah, no Pensaba que sí Buah, el gol El gol Se acabó Se acabó No me da tiempo a vender dos goles En menos de dos minutos, tío Que dura la prórroga Increíble, tío Ay, qué mala suerte, va No pasa nada No pasa nada Hemos llegado a oro Que no está mal Esto no ha acabado Vamos Ojo que igual se empata y todo Que me había venido abajo Espérate Coge el balón, por Dios Dios, coge el balón A ver cuánto está celebrando No me deja ir a por el balón La última, la última Vamos Vamos No No, tío Pues hasta aquí hemos llegado en el full champion Oro 2 Mira los retenadores ahí andas la mano Madre mía Es que este partido ha sido de chiste, tío Ha sido O sea Bueno, ha estado Al final ha estado nivelado Pero Las estadísticas Pero no sé, tío Yo lo veía jugar Al tío Y hacía cosas raras Pues nada Vamos a ver qué recompensas nos han dado Vamos a meternos al Ultimate Team Porque esto es todavía sin jugar Porque ha estado malo Como os he dicho al principio del vídeo Y vamos a ver Aquí están Me han metido las 20.000 o 30.000 monedas Y tenemos aquí en la tienda Los sobres Vamos a ver Qué nos puede tocar Mega sobre y sobre de jugadores premium ¿Qué abrimos primero? No lo sé Tengo miedo Pero va El mega sobre Que luego Bueno Los jugadores Vamos a ver los jugadores El mega sobre Para el final Brillante Defensa central De Stop City So close Bueno Bueno ¿Qué más? O sea Esto como va a enviar Todo el club Es que no me apetece Coger el mando Ni enchufarlo Porque es un coñazo Y hoy no creo que jodan El ordenador Venga va Siguiente sobre Aquí tiene que tocar algo Por Dios Un caminante Que no llevo ninguno Brillante Extremo derecho Verardi Bueno Esto no sé si se venderá Bueno Ojo Canté Este vale Pero en PC Vale muy poco Y los jugadores Canté y Dembélé Hostia No está mal No está mal Coño Se mueve raro Con el ratón Es que nunca había usado El ratón en el PC Oye Pues No está Juego Moneditas Dame monedas Give me coins Mira mira 60.000 Bien Bien Me gusta Voy a mirar Cuanto vale Canté En el PC Tira para allá Ahora no se mueve Para allá solo Ah Es una locura Esto tú Con el ratón Mira que se va Para todos lados Cuanto vales En PC No valgas Mucho 35.000 Bueno En la play No sé cuánto valdrá Yo creo que por ahí Por el estilo Es que no me apetece Y ahora que Ahora tengo que Al escape No Y el escape Está tomado por culo Lo damos al palo Que no me apetece Uy Se va a caer el teclado Se va a caer Tomado por culo Ahí vea Otra vez Escape A que nunca habéis visto Usar un palo Para el teclado Es que no me apetece Moverme Estoy vago Pues nada Chavales Lo vamos a dejar aquí No ha estado mal El pack opening Del Del Food champion De PC Uy Chavales Vamos a Descartarlo Este Este se descarta Y nada Ahora me he clasificado En la play Para el food champion De la play Que son 40 partidos Así que voy a ver Hasta donde llego Y si os gusta Este estilo de vídeos Me lo decís Y subiré más food champion Y también tengo que empezar A hacer la serie Food Sin partner Y así Y bueno Cuando esté un poco mejor Ya seguiré Dándole caña al canal Como antes Ahora Estoy en periodo De recuperación Como os he dicho al principio Y nada Volveremos a seguir Al canal a tope Yo creo Y espero que os haya gustado Y como siempre digo Y con la sombra Adiós